este viernes 23 horas en pedalear de argentina para el mundo desde casa álvarez conocemos la historia del team sin senda y además nos metemos en el corazón de casa álvarez el depósito donde salen todos los productos para la república argentina pedalear viernes 23 horas por el garage tv